Hola chicos, ¿Cómo están? El día de hoy jugaremos E-Wars. Primero tenemos que equiparnos bien, ponernos bien huevudos, así le daremos en la madre a, los pendejitos que se crucen en el camino. Tenemos que agarrar el hierro suficiente para comprar lo necesario. Compraremos un pico de piedra, armadura de cuero, espada de madera, bloques, y un poco de comida. Con todo esto nos será más fácil poder hacer que traguen pito los rivales. No olviden cubrir el huevo, pero en este momento me vale verga y así lo dejaré. Ahora haremos un puente que conecte a la isla del centro para poder chingarnos diamante. Traten de hacer el puente lo más rápido posible. Pero bueno, el secreto definitivo para ganar los E-Wars es...